Bueno, ese es un pequeño video de presentación que hace poco lo subieron a la web y yo quedé impactada al enterarme que 200.000 personas vieron el video. 200.000 personas se interesaron en hacer clic sobre esta persona chilena de la cual estaba apareciendo en la web y creo que eso es algo súper bonito, increíble, que finalmente las historias vayan trascendiendo desde un país al fin de este continente latinoamericano. Ya hayamos llegado con la familia, con el grupo tan lejos y eso finalmente se debe nada más que a la tesón, al tesón, al sueño y finalmente a la entrega de lanzarse en una aventura. Ellos llegaron aquí, nadie los conocía, nadie sabía de ellos o muy poca gente y ellos solos se fueron abriendo ese paso que fue lo mismo que hicieron después cuando decidieron emprender viajes fuera de Chile. Finalmente, finalmente es la autogestión que es fundamental en esta historia. No esperar que los demás te vengan a pedir o que te vengan a proponer cosas, sino que lanzarse. Porque ellos lo que sí sabían es que tenían algo diferente. Ellos estaban haciendo algo que otros músicos no estaban haciendo. Estaban trabajando de una forma y llevando la creatividad, saliendo desde la improvisación, un trabajo que otros grupos no habían desarrollado acá. Y finalmente ellos lo único que sabían eran que estaban haciendo algo que les gustaba hacer, que lo hacían con mucha pasión y sentían que eso era una verdad para ellos, sin necesidad de estar convencidos de que a los demás les gustara. Y eso también es un mensaje fundamental. Ellos estaban convencidos de lo que ellos estaban haciendo. Simplemente a ese tesón me refería al hecho de estar convencido de lo que uno está haciendo. Sentir que lo que uno hace tiene esa fuerza, tiene ese valor, aunque sea solo para uno. Y con eso proyectarse y viajar. Y decir, yo voy a ir a mostrar lo que yo tengo, porque lo que yo tengo es un valor, es una identidad. Venimos de Chile, vamos a mostrarnos. Y eso lo comenzaron acá. Estos cinco músicos estaban tan convencidos de lo que ellos estaban haciendo, que además decidieron vivir juntos, que viviéramos todos en comunidad. Y por ejemplo, las cinco mujeres de estos cinco hombres no tenían un proyecto en común, pero sin embargo se la jugaron, se involucraron y quisieron vivir esta vida para que estos cinco músicos siempre estuvieran juntos, que la creatividad no tuviera horario ni momento, sino que estaba ahí, estaban siempre los cinco juntos. Y juntos partieron, obviamente querían estar con sus mujeres, se fueron las mujeres, aparecieron los niños, y esta comunidad fue creciendo. Pero esta comunidad no tenía ningún otro motivo que la música de esos cinco músicos de los jaivas. Lo que sí que obviamente que se miraba hacia alrededor, no se dibujaba un país que iba a promover la cultura ni la libertad de expresión. Por lo tanto, era una gran motivación ir a otro país como Argentina. En Argentina, siendo un país fronterizo de Chile, las cosas habían ido mucho más rápido. Entonces existía prensa especializada, existía todo un circuito que uno podía realizar, productores interesados en conocer a otros grupos. Y las cosas fueron increíbles porque estuvimos cuatro años en Argentina. Y hoy en día, cuando se hacen libros de la música argentina o del rock argentino, aparecen los jaivas. Esto se los quiero comentar porque es súper importante. Nuestras generaciones están acostumbradas como que las cosas sean fáciles, que se hagan así nomás, y que hay gente que está para producir y hacer otras cosas. Las generaciones que nos anticiparon, hicieron todo ellos. Solamente con convicción, con fuerza y autogestión, que eso creo que es fundamental. Hoy en día todavía puede ser eso un ejemplo para seguir. Porque uno va avanzando en la vida y va conquistando cosas. Pero uno no puede llegar creyendo que uno ya es conocido o que a uno le deben algo. Uno tiene que llegar con humildad. Tiene que llegar con respeto hacia el lugar donde va. Y atesorar lo que uno trae, porque uno trae finalmente a Chile. Distintas imágenes de Chile, con distintas tendencias, de distintas épocas. Pero somos Chile finalmente. Y eso es lo que salimos a mostrar. Y alguna vez mi papá dijo que era mucho más fácil chilenizar lo extranjero que extranjerizar lo chileno. Y sigue siendo difícil, pero no hay que darse por vencido y seguir adelante. Muchas gracias, Juanita, por tus palabras y por tu historia, por estar acá.